y lo que hacíamos aquí era recrear eso por un proceso que llamamos Codalist que lo que hacía era proyectar luz a través de este sistema Y lo que vimos es en la filmación ciertos errores y ciertas inconsistencias y así queríamos adoptar eso. Ahora, empecé mi carrera en el que todavía estábamos trabajando opticamente pero el animador con quien estaba trabajando era joven y no sabía qué significaba Yo cuando empecé mi carrera todavía se usaba este sistema óptico pero yo trabajo con la persona encargada de animación que es muy joven y no tenía idea de cómo era este proceso y lo que hicimos fue entonces ponernos a mirar muchísimos openings de la época y para detectar bien todas estas inconsistencias que se producían Aquí hay una pequeña prueba de animación que les mostramos a los hermanos Duffer Y también, daar ya está ¡Ros gafas! ¡Gracias los! ¡Ros gafas! ¡Ros gafas! ¡Ros gafas! ¡Ros gafas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y ver esas inconsistencias para ver cómo se podía dar de manera más fluida. Y en última instancia terminamos haciendo esto, que seguramente ya lo vieron. ¡Es una buena serie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!